Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo Lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días Grillos y canarios, martillos, turbinas, ladrigos, chubascos, derrotar de mi bien amado Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que agita su marco Cuando miro el fruto del cerebro humano Cuando miro el bueno tan lejos del malo Cuando miro el fondo de tus ojos claros Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco Cuando miro el fruto del cerebro humano Cuando miro el bueno tan lejos del malo Cuando miro el fondo de tus ojos claros Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco Cuando miro distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto Y el canto de todos, que es mi propio canto En el Centro General de Padres de nuestro establecimiento, quiero saludar tanto a los docentes y asistentes de la educación de nuestro establecimiento. Solicitamos pasar el escenario a recibir este saludo a la representante de los asistentes y la representante de los docentes en el Consejo Escolar En representación de todos los funcionarios Gracias. 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 Gracias.